El descarado discurso selectivo de Petro y Anlo contra las dictaduras. López Obrador y Gustavo Petro participaron en la conmemoración de Allende condenado a la dictadura de Pinochet mientras son cómplices de los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y para mayor contradicción, los mandatarios que hoy repudían un golpe de estado hace 50 años en Chile, avalaron en diciembre el golpe de estado que pretendió dar Pedro Castillo en Perú por José Gregorio Martínez para Pan Ampós. ¿Hay dictaduras buenas y malas? Para Manuel Andrés, López Obrador, Anlo y Gustavo Petro parece que sí. Los presidentes de México y Colombia hicieron galas del lunes de su incoherencia e hipocresía durante su participación en la conmemoración a Salvador Allende en Chile al condenar enérgicamente la dictadura de Augusto Pinochet, mientras mantienen estrechas alianzas con las tironías de Cuba, Venezuela y Nicaragua, haciéndose cómplices de la miseria que hoy se vive en estas naciones. Cuando la intención es mantener vivo el relato para romantizar el fracasado socialismo, se ocultan datos como la inflación superior al 600%, la escasez de alimentos, las expropiaciones, los asesinatos y el irrespeto a la separación de poderes durante el gobierno de Allende, que si bien llegó al poder por la vía democrática, no tardó en mutar hacia un sistema autoritario de corte marxista-leninista apoyado desde Moscú y La Habana. El cinismo de Anlo y Petro en la conmemoración de Allende. El desproporcionado evento este lunes en Santiago, que tomó meses organizar, no tiene otra utilidad que preservar el mito de un personaje presentado por la izquierda chilena y latinoamericana con muchas omisiones, con el único objetivo de enaltecer a su vaca sagrada, para seguir seduciendo a las nuevas generaciones. López Obrador y Petro forman parte de esta comparsa sin sonrojarse por sus posiciones totalmente hipócritas e incoherentes. Y es que el presidente chileno Gabriel Boric al menos ha intentado disimular, denunciando la existencia de presos políticos y las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, sus invitados de honor no solo han guardado silencio frente a las atrocidades de Miguel Díaz Canel, Nicolás Mauro y Daniel Ortega, sino que además mantienen una estrecha relación con estos regímenes y han salido en defensa de estos dictadores en más de una oportunidad. Es por esto que ha causado gran indignación la posición de Petro y las dictaduras, cuando su discurso ha demostrado ser descaradamente selectivo. López Obrador, el defensor de las dictaduras. En el caso mexicano, destaca la decisión en tono de chantaje de López Obrador el año pasado cuando se negó a asistir a la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, Estados Unidos, como protesta ante la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El líder de Morena se ha negado a calificar a Mauro como dictador e incluso ha dicho en más de una oportunidad que es bienvenida en México. Invitación Coleman comenzó a extender desde su toma y posición. Adicionalmente, han no puesto su país como sede para los fallidos diálogos entre el chavismo y una fracción de la llamada oposición venezolana, los cuales no han dado frutos y solo han servido para prolongar la permanencia de la tiranía. El mandatario mexicano también acaparó titular en febrero cuando eludió pronunciarse sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua luego de que Ortega destelara a 222 nicaragüenses que se encontraban presos por razones políticas y le retirara la nacionalidad a 94 ciudadanos. Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema, dijo en ese momento para evitar fijar posición. Y en lo que se refiere a Cuba los nexos son aún más estrechos. Las relaciones entre Ciudad de México y La Habana se elevaron a otro nivel desde la llegada de López Obrador a la presidencia. En 2021 México celebró sus 211 años de independencia con Díaz Caner como invitado de honor. En mayo del año pasado López Obrador visitó Cuba, en donde fue condecorado con la orden José Martí, la más alta distinción que se otorga el Estado cubano. En ese momento hasta llegó a decir que Cuba tiene un extraordinario presidente y calificó al dictador como un hombre honesto, trabajador, humano, una buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano. Tampoco puede pasar por alto el hecho de que México hace parte del sistema esclavista de médicos cubanos con el que se finanza la dictadura con más de 500 en tierra azteca hasta inicios de este año. Y como se le sale el pastel, Anno construye el Tren Maya, la polémica obra bandera de su gestión con basalto comprado a Cuba luego del acuerdo firmado en noviembre. Y hace menos de dos meses, durante la cumbre de UECELAC que se celebró en Bélgica, la Cancillería Mexicana pidió el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y Venezuela. Petro, de cómplice a imitador de tiranías. La historia de contradicciones e hipocresía se repiten al revisar la posición del gobierno de Gustavo Petro. La reapertura de la frontera con Venezuela con fines comerciales fue solo la excusa para establecer una alianza con el dictador Nicolás Maduro, a quien ha visitado tres veces en Caracas. Más un cuarto encuentro que se llevó a cabo en el Puente Internacional de Atanasio Girardot, también conocido como Tienditas. Como fruto de esta relación, Maduro prestó la capital venezolana, como se ve, para los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la narco guerrilla del Ejército de Liberación Nacional , mientras que Petro le volvió el favor alojando en Bogotá la cumbre internacional sobre el proceso político en Venezuela con la mirada puesta en el levantamiento de sanciones a la dictadura, encuentro en el que además se le impidió la participación al opositor Juan Guaidó y terminó siendo deportado a Estados Unidos. El año pasado, a las pocas semanas de haber asumido el nuevo gobierno, Colombia fue noticia en el continente por haberse ausentado de la sesión de la Organización de Estados Americanos OEA, en la que se sometió a votación una condena contra la dictadura de Daniel Ortega por su persecución a la Iglesia. Los opositores, la prensa y las organizaciones no gubernamentales. Adicionalmente, el embajador designado por Petro en Managua, León Rey Muñoz, participó hace un par de meses en una celebración partidista organizada por Daniel Ortega, a la que asistió portando símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La vicepresidente Francia Márquez ha sido el enlace directo con la dictadura cubana. Causó gran polémica cuando, previo a la presentación del proyecto de reforma a la salud, la mano derecha de Gustavo Petro viajó a La Habana, donde no solo elogió a los médicos cubanos, sino que además confesó la intención de copiar en Colombia el sistema de salud de la isla sometida a más de 60 años de dictadura comunista. Pedro Castillo, ¿el golpe está bueno? Y para mayor contradicción, tanto Ángel como Petro, que hoy condenan un golpe de estado hace 50 años en Chile, avalaron el golpe de estado que pretendió dar Pedro Castillo en Perú en diciembre, lo que terminó en su destitución y arresto. Hasta el momento, los presidentes de México y Colombia siguen defendiendo al exmandatario peruano acusado de los delitos de rebelión y conspiración. Este golpe no le molestó a Ángel y Petro, que encendieron las alarmas en sus respectivos países por justificar la ruptura del orden constitucional en otra nación.